Primero el bizcocho. Lo primero, el bizcocho que se nos va a hacer en 8 o 10 minutos. A 180 grados. 180 grados. Sencillita. Y esto, sin prisa, le vamos a añadir la harina. En las navidades hacemos así, nos va muy bien. ¿Qué menos que estar atento? Como estos son yemas y azúcar, o huevos y azúcar, de la misma le doy. Ahí. Queso, temperatura ambiente. Ahora va la nata. La nata, nunca con la máquina, siempre a mano. Coloco, traigo el café, que ya tiene el licor puesto. No voy a emborracharlo mucho. Casi todos. No nos vamos a ir hasta el borde. Así aprovechamos todo el papel, lo enrollo todo y le vamos a dar reposo en la nevera. Unas horas le viene bien, pero de un día para otro, mejor. Y nos vamos a la mesa, Carlos. Perfecto, venga.